Hola, soy Micaela Pizzerquia y estamos con Julieta Junta, capitana de la primera de hockey sobre césped. Bueno, Julieta, ¿hace cuánto empezaste a jugar el hockey en Vélez? Yo arranqué a jugar el hockey en Vélez a los 6 años, jugaba porque mi hermana arrancó también a jugar el hockey y vivíamos en Aedo, buscamos el club más cercano y vinimos para Vélez y así arranqué. Bien, ¿y tenías algún modelo de Leona cuando empezaste a jugar o por qué empezaste a jugar? No, empecé a jugar a los 4 años en el colegio donde jugaba por esto que te dije antes de que mi hermana jugaba y yo como hermana chiquita de que quiero hacer lo mismo y seguí sus pasos y arranqué. ¿Y qué es lo que más te gusta de jugar el hockey a vos? Me gusta porque es un deporte en equipo y me gusta siempre la dinámica que lleva. Entonces, como que arranqué y me gustó y seguí hasta ahora. ¿Y qué es lo que te llevas del deporte en conjunto? Me lleva un montón de cosas. A mí me dio, yo arranqué muy chica, ahora tengo 22 años, me dio un montón de amigas, aprendí un montón de valores, de todo, me llevó. ¿Y qué significa para vos Vélez como institución? Yo a Vélez es mucho para mí porque encima también vine al colegio acá, así que en ese momento de mi vida pasaba un montón de horas acá adentro y vivía como era mi segunda casa, digamos. Estaba más acá en el club que en mi casa. ¿Y algún recuerdo que tengas, alguna anécdota con las chicas que te haya marcado de por vida? Sí, el ascenso fue una gran anécdota porque fue algo que vinimos buscando hace varios años y se nos pudo dar hace unos años y es un gran recuerdo, es un gran momento de la vida en realidad. ¿Y has atravesado alguna dificultad estando acá en Vélez? La verdad que yo recuerdo dificultad, dificultad no. Jugando en menores, las mayores descendieron y fue un momento también difícil para todas, pero bueno, se pudo superar. Eso es lo que destaca mucho, por lo menos de la gente de hockey sobre el césped, que son muy compañeras, que todas viven con alegría los momentos copados y después si no están todas bajón, o sea, ¿vos lo sentís de la misma manera? Sí, eso también es una de las cosas que tiene el deporte en equipo, que como que nos vamos apoyando mutuamente, que cuando algo está mal nos vamos apoyando e intentamos salir adelante todas juntas y lo mismo cuando las cosas van bien, como que se disfruta mucho más en conjunto y todas vamos para el mismo lado. ¿Y qué es jugar en Vélez sabiendo que es un club de fútbol? Imagino que el ambiente en el hockey debe ser bastante, no sé, caldeado. Entonces jugar en Vélez debe decir, bueno, no, estas chicas no la tienen tan clara porque juegan en Vélez y es un club de fútbol y no es un club de hockey. ¿Ustedes sienten esa diferencia? Y la verdad que sí, por momentos como que hay un imaginario de decir, oh, este club de fútbol, pero bueno, se va llevando, digamos. Está, eso está, digamos, se dice bastante. ¿Y por qué eligieron jugar en Vélez y no elegiste jugar en Geva o en Ciudad, que son equipos que son realmente fuertes en lo que es el hockey sobre Césped? Y bueno, yo principalmente, más que nada lo elegí porque, bueno, como te dije, vivía en Aedo, busqué club que tengan hockey para competir y uno de los que me salieron fue Vélez. De ahí, bueno, arranqué la actividad en el club, le tomé mucho cariño y después como que pasó a ser todo. Y tu experiencia con las más chicas, que las chicas también como modelo, ¿qué es lo que vos les enseñás día a día? ¿Vos tenés contacto con las chicas? Sí, tenemos bastante contacto por suerte y lo que se intenta más transmitir es el esfuerzo, la dedicación y la garra, digamos, el venir a entrenar, el siempre dar todo y eso. ¿Y te imaginas en un futuro siguiendo acá jugando como jugadora del club? Sí, sí, obvio. Bueno, muchas gracias. No, a vos.